Bueno, pero... ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Ya cocieron el café? ¿Ustedes lo cocieron? ¿Les costó usted? Mira, ven si combina la taza con la camisa Ay señora, usted compró la ropa de combinar con unos trastos ¿Y será que no lo está apostada de unos tres años para vivir aquí? Sí, sí, sí ¿Tres años? Venga, miren que nosotros hay otro pueblito porque Nosotros allá ya no nos quieren, ¿se acuerdan que nos ocurrieron? Dicen que muchos bebemos, pero estos dormimos No, no señor, me bañen mucho ¿Qué es la pasada con una condición? No, no sé qué dormimos con hacer todas las noches No, que se bañen a las 4 de la mañana No, mejor vamos, vamos a buscar pasada por otro lado Sí, yo lo tengo dormido a otro lado Que madrúan a bañar, entonces sí No señor, si nosotros le tenemos un pánico al agua ¿Por qué? Porque nos detraña nuestro pueblito que hoy ocho días los bañamos Porque también nos hace daño el agua Sí, sí, sí ¿En qué forma les hace daño? Ah, porque notaba un tal frío Sí, señora No, y que se los calle los que nosotros andamos botando Sí, sí, sí Mira esa libra Miren, yo por eso como no me he bañado Sí, pues, sí, es cierto que no me he bañado, no me he bañado ¿Qué es? Sí, sí Sí, sí Sí ¿Se acuerdan? Hace ocho días que los bañamos No se acuerdan? No se acuerdan? No se acuerdan? No se acuerdan. Yo quería vender a ustedes porque me querían comprar ¿Y la otra siesta? Ah, no se acuerdan, que andamos la otra Sasto Sasto ¿Qué es eso? De aquí andamos los demás Usted también sería así Sí Han trojado unos platanitos La otra sasto y la otra cesta no tiene nada y esta no tiene nada mire que muchacho más bonito que lleven la cesta que lleven la cesta usted ah ah imagínese la gente si le pierde otras cosas que nosotros somos mañosas no es que yo me la llevaba porque vea que tiene bastante piojo para cumplir ah eso bueno pues entonces hay que disfrutar del cafecito vamos a decirle a la señora que requite gracias que haya sido una de las personas de los animales en serio ya muchachos compartemosle y le demole las gracias a la señora fíjese la única persona que nos ha nos dijo que nos daban un cafecito que nosotros tenemos ese harto vicio es vicio no lo podemos dejar quizás mejor la asasto eso y no no cafecito creaste no pues si a ella le gusta que no lo toques venga se mía no se nos pierda que nosotros acuérdate que nosotros somos una sola una sola que tres cuatro ocho somos ocho hermana ya la perdimos otra vez ya la perdimos otra vez ya la perdimos ya la perdimos ocho pues no somos cinco cinco la primera la segunda la tercera la ocho y la siete y la chimpe las tres somos nosotros no pues somos son quesos son quesos yo nací una hora antes hasta una hora después hasta otra hora y la señora mi mamacita aquí en patria casi que dios mira estén en el santo rosario allá todos como cinco y un solo en el santo es que mira allá cuando nosotros vivimos la señora si tienen hasta cinco tienen uno solo así si 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 la señora se va a salir a estar tan buena como que no le ha caído al 20 no 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 yo quiero café no pues hay veces tomamos café señora si porque después no señorita piensó si don señorita somos nosotros no la señora es la que nos va a dar la posada aquí pero fíjense que dos giras la posada pero con la condición que nos bañemos todos los días no yo ahí me corro mejor me voy y cada cuántos días se baña usted cada ocho días lo tenemos nosotros la costumbre de nos bañar cada ocho días es que mi mamá me decía mire ella para que su cuerpo delate bien no se bañe ocho días yo le hice la cáscara guarda él él la cáscara guarda el palo así le decía su mamá si mi mamá me decía no se bañe la cáscara guarda el palo y a ella no le han preguntado si se baña día a día ella dice que se baña a las cuatro de la mañana dice ah yo no creo no pues se baña pero en sueño también la señora porque nosotros llegó un mal humor cuando entramos llámenla llámenla para ahí y háganle las preguntas venga señora queremos seguirle que va a traer agua ahorita un baldecito como aquí la vecindad no cae oh sí señora cuéntanos cuántas piensas al día se bañaste o cuáda cuán no día a día me baño día a día de qué de fin de semana o qué todos los días a las cuatro de la mañana pero la señora tiene otra cosa más mejor que ella todos los días se baña pero con la misma agua eso está más feo todavía ¿cuántos hijos tiene usted? ¿cuántos años? ¿cuántos años? no menos menos ¿y usted qué se le puso herida? no se le puso herida es que es rita la que ella tiene la que guardamos nosotros es rita es rita la que guardamos para levantar cadenas sí es porque se ve más guapa sí bueno tienen que andar bien bañadas porque los salvadoreños se van aquí eso me recuerda a Dios ay 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 señor que lo encontramos ya que él dice yo no me voy yo no me voy ay 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 no pues ay a ver es que no nosotros si nos da posada pero eso sí con esa condición que la cubija la vamos a lavar cada tres meses ¿sí? cada tres meses sí y queremos una cama para ella y yo que la mía la lavo una la verdad señora nosotros todo el tiempo dormimos juntas nunca nos separamos donde va una va la otra sí donde va una vamos bien a veces cuando llueve si nos moja pitaste bueno hay que servir el café porque le tienen que vender a los muchachos acuerdanlo ya la había olvidado vamos a vender y si va a ganar si va a ganar nuestro cariño porque los juegan dice café mira señora ¿y qué es esto? no sé es inquieto como si come ¡Ay! ¿Qué habla? ¿Cómo si come esto? Señora, ¿se duele o se hace frito? O así se come. A ver, que se come con la boca. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Cómo le pones? Así nos dijo. ¿Qué se come esto, señora? ¡Vaya, ya ve! Nosotros preguntamos si se hace frito, se hace sopa, se hace como manteca. ¡El apodo manteca! ¡Ah, no! ¡Y tiene tienda! ¡Ay, no sé qué le gusta! ¡Qué rico! ¡Se mira, qué pan! Yo llevo los panes y usted lleva la pausa. ¡Ay, qué feo olir! ¡Ay! ¡Qué feo olir! ¡Ay, no, qué niña es esta, ¿verdad? ¡Ay, miren, aquí está la hija! ¡Ay, no, qué niña es esta, ¿verdad? ¡Ay, no, qué niña es esta, ¿verdad? ¡Ay, no, qué niña es la abuelita, porque está más vieja! ¡Ah, está la abuelita! ¡Ya, abuelita! ¡La abuelita! ¡Para siempre es bueno! Pero la señora, no, mire, que no sé cómo está haciendo esa travesti. Bueno, pues, yo creo que hoy sí ya ganaron ya para pagar las maruchanas. ¡No, es difícil! Y esta, a ver. ¡Aaah! ¡Ese es del tiempo! ¡Ah, ese era del tiempo! ¡Mire, bich! ¡Ah! ¡Mire! ¡Ay, me lo metían la verdad! ¡M Crisqueena! ¡Le vendrán los nuevos productos! ¡M Crisqueena! 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 ¡M miren, muchachas! Y estos no se dan lo que yo tenía y en mi cestilla. ¡No! ¡¿Qué bien esto?! ¡Uy! ¡Este se llama qué, güey! ¿Cómo se llama usted? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué güey? Estaban peleando ¡Aaah! ¡Yo que les cuento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto está ahí! ¡Cuélganme los árboles! ¡Digo ya güey! ¡Usted! ¡Esta casa es muchacha! Cada vez que es buena, la abuelita, que toma café... ¡Sí, muchas! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos! ¡Ay que chico! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a repartir! ¡Vaya guarcos! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Pachito! ¡Hopo! Sí le traigamos el café. ¡Hola! Está bien, está bien, esto le traemos pafito. Están consintiendo esto. Ah, pues ya sabés que es que está de loca ya no les quise bien. ¡Vaya, René! ¡René! ¡René, ya va a andar! ¡René! ¡Muchas gracias! 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 Ah que si que sonre que te vuelvo Se ha comprado una bolita con la chile Ay que son gemelos pero todos moriendo en chile señora Yo creo que todavía van a ir a vender Todavía les falta venta Pues la verdad si quizás nos falta Solo una casa más no más A ver si la gente los quiere Si porque aquí miren aquí si los quieren Ajá miren Ah que le presenten Yo quiero que le presenten el esposo Si la señora nos quiere enseñar Si cree que se lo vamos a robar señora Ya se lo voy a presentar hombre espérense Si nosotros somos respetidicentes Vamos a creerlo la gente que promete a nosotros A nosotros le botaron su estirito Miren ese muchacho que dan cabajen miren Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay lo veo Ay, señor Ay, este es casi rico No, yo no Ay, es que pues se me va a lanzar Bueno, no quiere mandar ahí un saludito ayer por algún amigo sufrito Ay, que rico este bien, saludito para Lorenzo Murcia y decirle que te quiero harto Y también a Ysiquio Cayetano decirle que es una rata persona, que linda es amigo Saludito ayer por ahí Miren, el señor es más guapo Sí, señor, salgan Miren, la señora es madre a lo que tiene escondido La señora lo tiene escondido porque no se lo quitemos, miren Miren ese señor Por eso no es lo que no se lo quería enseñar Y él es su esposo Sí Porque él es tan rico y guapo y señor Ahora, ya ¿Qué me quiere dar a entender? No, no, no No, no, no ¿Qué me está dando a entender? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Venga, cuidado No, no, no 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 No, no